Música Hoy vamos a ver el ángulo recto, agudo y obtuso Antes de empezar, un repaso Un ángulo es el espacio entre dos semirrectas Cada una de estas dos semirrectas se llama lado El punto en común, vértice Por último, los ángulos se miden en grados Fíjate en estos dibujos En todos ellos podemos observar ángulos El más importante de ellos es el ángulo recto Que tiene una medida igual a 90 grados Un ángulo es agudo si su medida es menor De 90 grados, como este cucurucho Y un ángulo es obtuso si su medida es mayor De 90 grados, como este abanico Para seguir aprendiendo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!